Infinitos consejos Decreto a la Madre Naturaleza Inhala y exhala, cierra los ojos y repite conmigo Percibo los sonidos que la Madre Naturaleza crea con amor Son sonidos divinos que me ayudan a conectar con mi alma infinita Y asistirme en elevar mi vibración Permitiendo, así, que me sincronice con la Madre Tierra misma En perfecta unidad, sellando el ciclo en el que todos somos uno Así sea, así ya es, gracias Soy guiada aquí y ahora por la suprema sabiduría de la Madre Naturaleza Madre Tierra, Madre Naturaleza Madre Mujer Creadora, Madre Mujer Transformadora Eres el principio donde comienza la vida y existencia Portal de amor pleno y sabiduría infinita Música 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 Amén. Inhala y exhala, y de nuevo repite conmigo, percibo los sonidos que la madre naturaleza crea con amor, son sonidos divinos que me ayudan a conectar con mi alma infinita y asistirme en elevar mi vibración, permitiendo así que me sincronice con la madre tierra misma, en perfecta unidad, sellando el ciclo en el que todos somos uno, así sea, así ya es, gracias. Soy guiada aquí y ahora por la suprema sabiduría de la madre naturaleza, madre tierra, madre naturaleza, madre mujer creadora, madre mujer transformadora, eres el principio, donde comienza la vida y existencia, portal de amor pleno y sabiduría infinita. Amén. Inhala y exhala, y de nuevo repite conmigo, percibo los sonidos que la madre naturaleza crea con amor. Son sonidos divinos que me ayudan a conectar con mi alma infinita y asistirme en elevar mi vibración, permitiendo así que me sincronice con la madre tierra misma, en perfecta unidad, sellando el ciclo en el que todos somos uno. Así sea, así ya es, gracias. Soy guiada aquí y ahora por la suprema sabiduría de la madre naturaleza, madre tierra, madre naturaleza, madre mujer creadora, madre mujer transformadora, eres el principio, donde comienza la vida y existencia, portal de amor pleno y sabiduría infinita. Gracias. 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 Inhala y exhala, y de nuevo repite conmigo, percibo los sonidos que la madre naturaleza crea con amor, son sonidos divinos que me ayudan a conectar con mi alma infinita y asistirme en elevar mi vibración, permitiendo así que me sincronice con la madre tierra misma, en perfecta unidad, sellando el ciclo en el que todos somos uno. Así sea, así ya es, gracias. Soy guiada, aquí y ahora, por la suprema sabiduría de la madre naturaleza. Madre tierra, madre naturaleza, madre mujer creadora, madre mujer transformadora, eres el principio, donde comienza la vida y existencia, portal de amor pleno y sabiduría infinita. Madre tierra, madre mujer creadora, madre mujer creadora, madre mujer creadora, Inhala y exhala, y de nuevo repite conmigo, percibo los sonidos que la madre naturaleza crea con amor, son sonidos divinos que me ayudan a conectar con mi alma infinita y asistirme en elevar mi vibración, permitiendo así que me sincronice con la madre tierra misma, en perfecta unidad, sellando el ciclo en el que todos somos uno. Así sea, así ya es, gracias. Soy guiada, aquí y ahora, por la suprema sabiduría de la madre naturaleza. Madre tierra, madre naturaleza, madre mujer creadora, madre mujer transformadora, eres el principio, donde comienza la vida y existencia, portal de amor pleno y sabiduría infinita. Inhala, inhala y exhala y abre los ojos. Si te gustan estos videos, por favor sígueme por Twitter en arroba carilora8 y en Facebook en infinitos consejos.